La Iglesia Evangélica La Generalitat, la enorme tarea social, el enorme apoyo sobre toda la gente que más necesita que hace la Iglesia Evangélica Y en serio se los agradezco de todo corazón Y yo, un último pedido, a mí me toca una responsabilidad grande Yo lo único que les pido es que oren por nosotros Que por el poder de tu Espíritu Santo, toda brecha de división en medio de nuestro pueblo Por el poder de la oración de tu pueblo Viene reconciliación, viene diálogo, viene entendimiento Señor, queremos que la justicia sea justa Señor, queremos que nuestros gobernantes caminen en integridad, en libertad, en justicia Con un corazón compasivo Señor, les bendecimos Oramos, Señor, por sus familias Señor, la presión que está sobre ellos Les sostenemos en oración Señor, Tú sabes lo que ellos tienen que enfrentar cada día Señor, Señor, les sostenemos en oración Levantando sus brazos en alto Cubriendo sus corazones, sus pensamientos Señor, también nos levantamos ahora Contra todo ataque del enemigo Contra nuestra nación Contra principados y potestades de maldad Toda obra de tinieblas contra nuestra clase dirigente Sea quebrantada Señor, sea cancelada Y así también te pedimos Que toda obra oscura Toda obra de convicción Señor, todo hecho de iniquidad Del pasado, del presente Y de lo que pueda venir por delante En todas las esferas de la sociedad Señor, que toda cosa oscura Agendas ocultas Salgan a la luz Porque Tú eres un Dios de luz Queremos verdad Queremos misericordia Queremos justicia Queremos Tu palabra Que sane a nuestra nación Todo lo escondido Salgan a la luz Para que Tu nombre sea glorificado Bendecimos Les amamos Les sostenemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén ElDicenso.com Periodismo de investigación Por amor a la patria